Pero hubo mucha desinteligencia a la hora de definir. Hay córner que ya tomó a Liverpool, la peinaron, le quedó a García, ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! El flaco Emiliano García es un zaguero volgador. Mirá, mirá, vienen todos a abrazarlo. Es una montaña humana, papelito, que recién salía, abandonaba el campo, ya se entreveró con sus compañeros. Una piña humana, un racimo de hombres que se abrazan, un solo grito, Liverpool, que no ni no, señores. A los 28 les decía que algo más se podía esperar, que goles podían llegar, y llegaron. El minuto 28 de este segundo tiempo, casó de rebote esa pelota picando en el área. Emiliano García gana, gana Liverpool, uno a cero. ¿A quién lo jardine? Lo había buscado en la relación durante casi todo el partido. No salía por abajo, no salía por afuera, y de pelota quieta, puesta al primer par, la peinada, y Emiliano García, luego de un rebote la limpia, y la manda a guardar. Gana libre por aquí en Jardines, y hasta el momento es justo, y yo más por el partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. Coñina Doce, para crecer.